Música Muy buenos días, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a preparar un espagueti con camarones, con una salsa chipotle, cremosita, picocita, bien sabrosos. Aquí tengo el camarón, es el ingrediente principal, el camarón, el espagueti, pueden usar la marca que gusten, estoy usando de este. Sal, para cocer el espagueti, una cucharadita, unos 4 o 5 chiles chipotles, según lo quieran picante. Crema, de la que gusten también usar. Aquí tengo el tocino, de la marca también, que gusten usar, tocino de puerco, yo estoy usando de esta marca. Y aquí los camarones, los voy a pelar. Ya estos ya están limpios, ya no tienen la avenita en medio. Además, falta quitarle su cáscara. Música Así que queden bien limpios, ya están lavados, nada más les estoy quitando su, su cáscara. Y así los voy a hacer con todos. Y aquí ya pelé los camarones. Ahora vamos a, a poner a cocer el espagueti. Aquí tengo ya la agua caliente, donde voy a cocer el espagueti. Le voy a poner media cucharadita de sal. Lo dejamos cocer por unos, 10 a 12 minutos. Mientras se coce el espagueti. Voy a cortar el cocino. En pedacitos chiquitos. 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 de este tamaño así no muy grandes ahorita lo voy a llevar a guisar se guisa un poquito junto con los camarones pero primero va el tocino aquí el espagueti estamos dando vuelta para que no se vaya a pegar aquí tengo ya la cazuela donde voy a poner el tocino así sin grasa va a soltar su propia grasa unos 10 minutos aquí el espagueti ya está ya lo voy a apagar para ponerlo a escurrir cuando esté cocino así doradito que no quede muy dorado así le vamos a poner los camarones estos rápidos cambian de color no duran mucho 3-4 minutos aquí voy a poner los chiles chipotles la molé en la licuadora con la crema voy a poner unos 5 aquí se me había olvidado decirles que lleva una tacita 24 miligramos de leche voy a poner la crema primero aquí los camarones ya cambiaron de color ahora le voy a poner su salsa cremosita que ya esta aqui bien molida y aqui le voy a poner su espagueti ya y aqui nada mas vamos a dejar que irvan por unos 3-4 minutos y que sabroso bien cremosito el sabor que le de el tocino y el camaron aqui le voy a poner un poquito de sal no mucha porque el tocino es salado mas que esta un poquito resabredo aqui el espagueti ya esta bien cremosito bien sabroso se mira ahorita voy a servir para mostrarles el plato como quedo aqui voy a servir esta delicia de espagueti con camarones bien cremosito serie asi quedo mi espagueti con camarones con salsa chipotle cremosita bien sabrosos si les gusto mi receta denle like suscribanse a mi canal para ver mas de mis recetas y gracias por mirar mi video adiós 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 adiós